En la antigüedad, el fuego ya ha considerado sagrado por nuestros pueblos, incluyendo los griegos, que tenían una visita según la coa del fuego, había sido entregado a los montados y se fue prometido, pero había robado el deseo. De todos los ángulos, la ancocha refleja las diferentes facetas de las relaciones entre nuestros pueblos. Algunas veces festivas, otras veces complejas, en momentos muy fuertes y difíciles, pero al final integrándose en armonía para convertirse en un símbolo del pan de grito. Hola, hola. ¿Alguien está bien? ¿Puedes comentar? No me desconecten, ¿verdad? Estamos, Fabi, bien. Estaba hablando del fuego, estaba hablando de la torcha, y bueno, ¿y cómo se va a convertir en un símbolo de este pamperito 2012? Con el aplauso de ustedes, con su participación, se va a encender la torcha. Levante, levante, Javier. Bienvenidos al panperito 2012. ¡Gracias! 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 Tenemos que agradecer a Cienfuegos y a Gustavo, que ha sido el creador de esta maravillosa torcha. ¡Aplausos, entonces, para él! Para continuar en esta ceremonia de inauguración, palabras de bienvenida a Carlos del presidente del Club Independiente, señor Damián Bruno. Señor Viceintendente, señor Presidente de la Liga, autoridades municipales, responsables del área de fútbol del club, socios, amigos, deportistas. Hoy me toca inaugurar el decimoquinto pamperito, y es un pamperito especial para mí, porque es mi último pamperito como presidente del club. Así que, qué mejor forma de despedirme que con un entorno como este, ver a nuestro club lleno de gente, ver a nuestro club con los chicos disfrutando del deporte que aman, y ver a la gente disfrutando de los chicos jugando, sin pretender que compitan de la forma que por ahí se da en otras épocas. Nosotros siempre bregamos por eso, queremos que los chicos vengan a jugar el pamperito y a divertirse. Yo quiero agradecer especialmente, por estos siete años que tuve la suerte de presidir la institución, agradecerle a toda la gente que me ayudó, los padres, los profesores, mis compañeros directivos, porque realmente este tipo de emprendimiento no se hace en solo. Sin todos ellos, sin todos ustedes, es imposible llevarlo adelante. Quiero felicitar a la gente que organizó, a los padres, y también el cuerpo técnico de fútbol, que organizó este pamperito. Vemos que hay mucho glamour, los felicitamos, y un párrafo aparte, a un gladiador que luchó hasta el día de hoy para que todos veamos la cancha de fútbol verde. Daniel Pellado, un felicitante especialmente, es un placer ver nuevamente nuestra cancha como una cancha de fútbol. Felicitaciones. Bueno, desearles a todos el mejor torneo, desearles a todos que disfruten de este evento, y que nos podamos encontrar y disfrutar todas las cosas que nos están presentando aquí los padres y la organización. Simplemente eso, agradecerles, y que la pasen bien. Muchas gracias.